Representantes de reconocidas compañías japonesas como Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Sousen, Kawasaki Heavy Industries y Nippon Express, entre otras, visitaron Colombia para conocer el potencial de inversión en diferentes sectores del país. La misión, coordinada por la Organización de Comercio Exterior de Japón en alianza con ProExport Colombia, busca presentar a las empresas japonesas una oportunidad para conocer de cerca el ambiente y las oportunidades de inversión en el país. Colombia tuvo éxito de más alta apreciación porque cambió su imagen más positiva. Eso es una gran oportunidad de llevar a las empresas japonesas que tienen intereses de hacer negocio con Colombia. Los empresarios asistieron a una presentación realizada por ProExport Colombia en donde conocieron las principales oportunidades de inversión que los sectores colombianos ofrecen. La misión de empresarios manifestó su interés de visitar Cartagena para reunirse con funcionarios de la Zona Franca La Candelaria y con las autoridades del puerto de Cartagena. La ventaja de Zona Franca y allá en Cartagena se ubica Zona Franca y también está instalado el sistema de puerto de servicio a las líneas internacionales. Por eso las empresas japonesas van a conseguir la imagen como más sorpresa del volumen del comercio exterior entre Colombia y Estados Unidos y países europeos a través del mar Caribe. Es la tercera vez en menos de un año que Jetro y ProExport unen esfuerzos para acercar el país asiático a Colombia y así seguir atrayendo la inversión extranjera directa a nuestro país.